Hay una gente que tal, que tenemos un nuevo video para mi canal, estamos con Biel, con Adri y con Luis, Luis es un invitado nuevo, porque lo he conocido hoy, es un amigo de Biel, y tenemos la nueva arma legendaria, nos quedan, bueno yo la tengo, que nos quedan 21 personas, yo llevo 4 kills, Adri 2 y Biel 2. Y Luis iba a hacerlo, porque ha pasado una cosa que nos han matado, bueno, y yo los he tenido que revivir, a ver, ven, ven, mirad, Luis tiene el pico minti, y pasa esto, el pico minti es todo, ah no, ahora me sale que no tienes el pico caramelo. Si, sale minti ahora, eh, sale minti, antes nos salía rojo y blanco como el pico de caramelo, que lo tiene bien, eh mira Oscar, mira mi pico, mira mi pico, si, el de la reina helada, eh, antes tenía el, como el pico de caramelo, y por arriba también lo del pico minti, pero ahora lo tiene bien, y me ha sorprendido, porque antes no lo tenía bien. Yo, yo estoy, yo a madera estoy bien. ¿Qué, qué? Sí, pero creo que, bueno, se te escuchará poquito, y si no escucháis a Adri, chavales, da igual, yo os digo las cosas que diga, Adri, ya está. No, no, tampoco es para tanto. Ya, si totales un vídeo para mi canal, lo importante es la voz y la partida, o sea, la voz no importa tanto. A ver, alguien tiene el culo para mí. Chavales, nos quedan diez personas. Sí, sí, vamos. Yo tengo más que tú, creo. Pero como he cambiado esta arma, legendaria, ahora tengo setecientos de madera, doscientos de piedra, cien de metal. ¿Qué han de estas, tío? Antes tampoco tenías tanto, pero es que ahora me he flipado a material. Uf. Como sabéis, yo también estoy grabando un vídeo, ¿vale? A ver, chicos. Vale, dejaré el canal de Biel en la descripción, chavales. Sí, yo dejaré el de Oscar, ¿vale? Adri, Adri, deja hablar, deja hablar, deja... Deja hablar, Adri, deja... Calla, porfa. Yo en este vídeo que estoy haciendo ahora mismo, dejaré esto del Oscar, a ver si la ganamos. Y yo dejaré el de Biel porque ahora tiene un canal nuevo, explícalo, Biel. Y Instagram también, déjalo. Vale, hay people, ¿eh? A ver, vamos a probar el arma. Bueno, yo ya lo he probado. La verdad es que si no tienes aim es una maldita mierda. No, no, yo tengo mucho aim. Casi. O sea, ayuda un poco, ¿vale? No me da pena. Vale, vale. Vale, muerto. 41 hace. ¡Oh, tiene spas! ¿Spass? ¡Hala, tío, y me da roba! Pero si... A ver, has dicho, ¡hala! Y estabas abajo. Vale, vale, vale. Nos queda un squad, nos queda un squad. Y a mí también me han robado el loot. ¿Dónde está? A ver, están ahí, están ahí. Cuidado que no nos tiren, ¿eh? ¡Oh, casi, casi, casi! Le he reventado, casi. 27, chavales, le hemos dado. No, 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 va. A ver, este tío está muertísimo. ¡Oh! ¡Qué francazo le he metido, chaval! Chavales, nos queda uno. ¿Cómo le matamos? ¿Me dejáis matarlo con la nueva arma, lo último? ¿Me dejáis el loot, porfa? De ahí. No tengo. Sí, yo tengo poquísimo. No, por favor, ¿me dejáis matarlo con el nuevo arma? No, tío, a ver, es que no, no quiero, no, no. Yo no quiero jugármela, ¿eh? Eso por que tú hagas eso. Me la he jugado que te cagas a meterme en la tormenta. Ahora me he echado un botón, pero... ¿Cómo me la he jugado, chaval? Para coger loot. Yo creo que esta la ganamos. Hombre. Ah, bueno, no cantes victoria. ¡Oh, sí! Falta una persona solo. Claro. Hombre, obviamente. Vale. Mira, voy a matar a Trixion, tío. A ver si puedo matar a Trixion. Yo lo voy a matar con la nueva arma. Tío, todos nos hacemos un reto de que tenemos que matar a alguien de alguna forma difícil, tío. Bueno, yo a Pico. Yo a... Yo, yo, yo no. No, no. No, no, yo a Trixion, yo a Trixion, tío. O a... O a Franco solo. Lo que sea. Pero... Yo he ido muy rápido. ¿Dónde está el último? No sé nada que está en un arbusto, porque yo me he conocido. Yo he roto todos los arbustos. Vale, no está. ¿Ha disparado a alguien? No, he disparado yo a los arbustos. No estoy por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, he disparado yo. ¡Hostia! Está ahí, creo, ¿eh? Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. No, no está ahí, no está ahí. Anda que no, vi él. No está ahí. Está ahí abajo. Vámonos, abajo. Yo no lo había visto. Pensé porque era arriba donde he marcado antes. Venga. A... 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 A Franco tirado de... Uy. Tío, está gastando demasiado material. Le dejamos que gaste material. ¡Oh! Chaval. Le ha rozado la bala. Con el frago tengo mucho... ¡Oh! 110. 110. Le he dado. 110. Está muchísimo. Sí. Va a matarlo. Está a ciento... Le he quitado 110, ¿eh? Está muy tocado. Está a 90 de vida. ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Arrusear, arrusear. No. No, no, no. Esperarlo. Que no, que no está en zona. Pero igualmente se está curando. No. Coge mi arma, bien. La he cogido. Que se cure. Espérate bien. No, no. Está... Está aquí, está aquí, está aquí. No, le he dejado muy poca vida. ¡Toma! Lo he matado yo. Te he matado por la tormenta. Está muerto por la tormenta porque le he encerrado. ¿Cuándo he muerto, tío? ¡Qué buena! Está mal, tío. Bueno, aquí me acabo el vídeo. Escuadrón. ¿Puedo despedirnos del vídeo? Adiós. Sí, sí. Espera. Despediros, despediros. Yo sigo grabando, ¿eh? Pero... Adiós. 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 Perfecto. Yo estoy seguiendo grabando. A ver si nos hacemos una doble win. No, yo... Yo ahora voy a hacer... Para el vídeo... Voy a ir a repeticiones y voy a hacer la captura del vídeo ahora, ¿vale? Y ahora juegad conmigo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. No, después no. No, porque se me va... De calla, calla, que voy a hacer una despedida. Sí, 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 venga, venga. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, dejar like con la campanita, comentar vuestro ID. Y, pues bueno, decir adiós. 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 Y adiós.